Muy buenos días queridos amigos y amigas, el día de hoy vamos a hablar de cómo usar correctamente un candado para bicicleta. Este video es como una continuación del video que subí hace dos semanas, se los voy a dejar aquí en la tarjeta, donde probamos diferentes tipos de candado para que vieran cuáles funcionaban y cuáles no. Ahora en este video les voy a mostrar cómo usarlo correctamente. Hoy ando en la de montaña, yo no sé, yo tengo como temporada, en esta temporada la fixi y yo tenemos una relación tóxica, así que le estoy dando su descanso, le estoy dando su respiro, su espacio y ahorita ando como en modo bici de montaña. Bueno pónganle que ustedes llegaron, les voy a mostrar primero qué no hacer y luego cómo hacerlo. Este que les voy a mostrar es un clásico y no saben la cantidad de veces que he visto esto en los biciestacionamientos. Entonces la gente llega y pone su candado entre la suspensión de la bicicleta y el biciestacionamiento. Y lo que les quiero mostrar es lo fácil que es llevarse la bicicleta si ustedes la dejan así. Pueden que ustedes la dejan así y ustedes piensan que está seguro, que todo bien. Pues resulta que esto es tan fácil como soltar acá la puntilla de la bicicleta. Sacan la rueda. Fácil, rápido, sencillo. Se llevan la bicicleta. Esta es otra clásica, dejarla de la rueda. ¿Qué pasa? Lo único que pueden garantizar con eso es que no se les van a llevar la rueda delantera, pero el resto de la bicicleta se la pueden llevar. Sueltan la puntilla y la persona se puede llevar la bicicleta sin la rueda delantera, pero conseguir una rueda delantera para vender una bicicleta robada es más fácil que no tener bicicleta para vender. Ahora, si lo ponen de la rueda de atrás, pues el resultado va a ser el mismo. La persona se va a poder llevar la bicicleta sin la rueda de atrás, o sea que de las ruedas definitivamente no pongamos el candado. Ahora, ¿cuál es el lugar ideal para poner el candado? Pues el cuadro. Ahora, el mejor lugar de todos, si su candado es lo suficientemente largo y se lo permite, este que yo uso sí lo permite, acá en la descripción del video les voy a dejar el link al candado, es agarrar la rueda, agarrar el cuadro, de esa manera ustedes se aseguran que ni la rueda ni el cuadro se lo pueden llevar porque está todo agarrado al bicicleta. Ahora, ¿se pueden conseguir un candado más pequeño para pegar la rueda de atrás al cuadro si viven en una ciudad donde hay demasiado robo y es muy peligroso? En Ciudad de Panamá la verdad no es necesario. Y si tienen un candado más pequeño, bueno, por lo menos peguen el candado al cuadro de la bicicleta y ya con eso ustedes se aseguran que por lo menos el cuadro no se lo van a llevar. Ya con eso queda aseguradita la bicicleta. Así que eso fue todo por el video de hoy. Déjenme saber aquí en los comentarios cómo les parecieron estos tips. Espero que esta información haya sido útil para ustedes para que tengamos un poco más de cuidado a la hora de dejar nuestra bicicleta por ahí a la intemperie expuesta a los amigos de lo ajeno para que no pasemos situaciones incómodas, para que no tengamos que comprar bicicleta nueva antes de lo que teníamos presupuestado. Eso fue todo por el video de hoy y nos vemos el próximo lunes.